Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís Meridiano. La Corte Internacional de Justicia esta mañana determinó que Chile no tiene la obligación de negociar una salida soberana al mar con Bolivia. La Corte, no obstante, no puede concluir, basándose en el material presentado a ella, que Chile tenga obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo por el que se conceda a Bolivia pleno acceso soberano al Océano Pacífico. En conclusión, la Corte manifiesta que no se ha de entender que su fallo impida a las partes la continuación de su diálogo y sus intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender las cuestiones relacionadas con la mediterraneidad de Bolivia. La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia. Habida cuenta de que la Corte no tiene más asuntos que tratar, declaro levantada la audiencia.